¡Suscríbete! 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 ¿Cómo puedo amarte, ti? Sabía que me sé sufrir No quisiera estar aquí Llorando así, solo por ti Ahora tienes un nuevo amor Verás feliz, de alentro sé Si te drogas igual que a mí, no vuelvas más llorando aquí ¿Cómo puedo? Porque sí, no sabes amar de mí ¿Cómo puedo? Porque sí, yo estoy jugando con mi amor ¿Cómo puedo? Porque sí, no sabes amar de mí ¿Cómo puedo? Porque sí, yo estoy jugando con mi amor Sigue tu monjes, eh, 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 beso, beso Sigue tu monjes, eh, beso Y toda la gente que res Sí, le repite eso, te quiero ¡Las gracias a ti! Y arriba Nos vamos arriba ¿Cómo puedo? Yo tenía un corazón que a tu lado era feliz Que pensaba en tu amor y me nacieron con mi amor Yo tenía un corazón que me amaba sin dudar Pero tú lo traicionas y te salas antes de dolor Perdón, 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 perdón Los pueblos saben perdonar Perdón, 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 perdón Si lloré, lloré, tu pulsas, lloré Y te perdí, pulsando, pulsando, ¿por qué? Y eso, buenísimo ¿Dónde están los halcones? Halcones arriba, arriba, arriba Drive, 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 Drive Geo, rojena, tú me has dado Yo tan enamorado, trato tanto y llorado Pero tú no me has mirado Pero el vivo en mi corazón Yo no puedo esperarte Con el mundo de nada Y me muero por amarte ¡Ay, sí! ¡Dame, dame, 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 dame ¡Dame, dame, 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 dame ¡Dame, dame, 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 dame ¡Dame, dame, 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 Es muy difícil poderte perdonar Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Cuentina, cuentina, un arco a Rosyón, Cornell Ay, canina con una cancha de arribar Ay, canina con una ciudad Con unas manos arriba Ay, canina con una cancha de fusión Ya que es la fusión